El analista Roger Guevara afirma que aunque estemos en una emergencia de salud en el país, las sanciones y los efectos no se pueden detener ya que ambas cosas son muy diferentes. Podríamos decir que no se puede esperar que a causa de esto se detengan las cosas, sobre todo cuando se refieren a sanciones ya establecidas con un calendario y ya programadas por los países que han decidido aplicarlas. Por lo tanto, yo creo que ambas cosas corresponden a escenarios diferentes y aunque recaen en el mismo país, tienen distintos receptores, puesto que el gobierno se ha negado a conceder una moratoria para los plazos, para los servicios públicos, para la suspensión de las clases y todo aquello que en Centroamérica forma parte de una constante preocupación y una realidad vigente que trata de impedir que la contaminación cree muertes en serie en el país. Aquí, por el contrario, se promueve la muerte en serie. Yo creo que esa contradicción corresponde a una visión distinta del efecto de la elección del Estado. Por lo tanto, yo diría que la separación que se da en cuanto a sanciones programadas y a moratorias por la salud que pueden tener o que si el gobierno no los toma, la población organizada o que debe organizarse está obligada a hacerlo, creo que podemos decir que son cosas que van a correr de forma simultánea porque no corresponden a la misma forma de pensar ni de sentir, ya que el gobierno piensa de una manera y el pueblo piensa de otra. Las naciones van a continuar a pesar de las acciones que se puedan tomar. Recientemente, el BESI suspendió el desembolso de un préstamo a la Policía Nacional de 7 millones de dólares. Noticias 12, Darlene Tellez.